Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar la obra No oyes ladrar los perros por Juan Rulfo. Es una obra corta, un cuento corto que es parte de una colección de cuentos cortos escrito por Rulfo. Y pues es un cuento que captura la realidad social y apunta a temas sobre la familia, sobre la decepción, esa línea entre el amor y el rechazo de parte de un padre hacia un hijo rebelde. Y tiene un fin, pues se puede decir trágico, triste, ya lo veremos en este análisis. Antes de empezar amigos, les invito como siempre a suscribirse a mis plataformas. Primero tengo mi página web karinaspanish.com. Al suscribirse a mi página web van a recibir recursos, pueden estar en contacto conmigo a través del correo electrónico. Así que se pueden suscribir en mi página web karinaspanish.com. También tengo mi podcast en iTunes y Spotify, que les recomiendo se suscriban. Y si me pueden dejar un rating, una reseña, se los agradecería mucho. También estoy en las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, aunque el que uso más es el Instagram. Por si gustan, estar en contacto. Y ahí también pongo actualizaciones sobre mi página web y productos que tengo para la clase de AP Spanish Literature. Pues bien, vamos a comenzar con un poco sobre la biografía de Juan Rulfo, que nació en 1918 y falleció en 1986. Aquí lo vemos bastante joven. Recordemos que Juan Rulfo era mexicano, nació en Jalisco, a una familia que perdió sus tierras durante la reforma agrícola de la Revolución Mexicana. Si recuerdan, en la Revolución Mexicana se implementan muchos cambios, sacan a Porfirio Díaz y se empiezan a hacer estos tipos de reformas de la tierra. Para darles a los campesinos, aunque bueno, eso ya es debatible y es más de política sobre si este programa social funcionó o no. En algunos de los cuentos de Rulfo, de hecho, se va a hablar sobre esos temas de la tierra, ¿no? De hecho, tiene uno de los cuentos que es parte de esta colección que se titula Nos han dado la tierra y pues básicamente presenta este tema, este dilema de que se les da la tierra a los campesinos, a la gente pobre, las clases bajas y clases que habían sido subyugadas. Sin embargo, no siempre eran tierras buenas que conducían a tener una mejor vida. Entonces, pues bueno, su familia que era adinerada, pues se ve en aprietos cuando sucede esta reforma agrícola. Su padre fue asesinado, su madre muere algunos años después, así que él queda huérfano bastante joven y por lo tanto es mandado a una escuela de internado en Guadalajara, si mal no recuerdo. Y más adelante en su juventud, durante los años 40, empieza a viajar por México, toma fotografías de paisajes, de las culturas autóctonas, indígenas, va a la universidad, aprende más sobre la historia y se apasiona por la cultura mexicana, por la historia. De hecho, llegó a ser etnógrafo en el Instituto Nacional Indigenista de México y era, se puede ser curator, curador de diferentes exposiciones sobre el arte y la historia prehispánica en México. Tocante a su carrera literaria, pues podemos decir que Juan Rulfo fue uno de los escritores más influyentes para el realismo mágico, aunque él solamente escribió dos obras literarias, pero tuvieron un gran impacto y se puede decir que él es antes de lo que oficialmente se llama el boom o el realismo mágico, sin embargo, su obra es muy influyente porque él va a empezar a adoptar estos aspectos del realismo mágico en sus obras. Ya luego les voy a hablar un poquito más sobre esto y eso especialmente se ve en la de Pedro Páramo, pero en su otra obra, El Llano en Llamas, de la cual procede la historia de No oyes ladrar los perros, pues estos cuentos cortos más bien reflejan el habla popular y las desgracias acontecidas durante este periodo de la Guerra Cristera, de la Revolución Mexicana, este conflicto en la sociedad y más que nada la pobreza y la miseria que enfrenta el pueblo mexicano. Por otro lado, Pedro Páramo es una novela corta, bastante interesante y muy intensa, con distintos niveles de análisis, pero más que nada nos presenta esta búsqueda de un hijo hacia su padre que regresa a un pueblo, pero el pueblo es todo espíritu, si interactúan con él y luego él se muere y también anda su espíritu vagando, nos habla sobre el caciquismo, Pedro Páramo era el cacique del pueblo y era muy cruel y de hecho Gabriel García Márquez cuando leyó Pedro Páramo, que de hecho lo leyó según eso varias veces, pues adoptó ciertas cosas que leyó en Pedro Páramo, incluyendo estos aspectos del realismo mágico, de los espíritus y también este concepto de un pueblo, de darles un ambiente. El ambiente de Pedro Páramo es comala, este pueblo infernal se puede decir, de hecho comala según eso era porque era como un comal de tan caliente, entonces casi como el infierno, pero es el infierno aquí en la tierra y pues bueno, todo esto impacta mucho a Gabriel García Márquez, que es uno de los exponentes mayores del realismo mágico y pues mucho de su trabajo se lo debe, o la inspiración se lo debe a Juan Rulfo, que es el autor que vamos a leer el día de hoy. Bueno, un poquito más sobre Juan Rulfo, aquí lo vemos con el gran Gabo, como así le decían a Gabriel García Márquez, que de hecho Gabriel García Márquez se fue a México y colaboró, trabajó, interactuó mucho con Juan Rulfo antes de que falleciera, Gabriel García Márquez pues era mucho más joven que Rulfo, Gabo falleció en el 2014, entonces pues todavía hace algunos años estaba vivo. Pues bueno, les voy a hablar un poquito sobre el movimiento literario que viene siendo el boom latinoamericano, aquí vemos algunos de los autores más famosos de este periodo, y básicamente es esta producción literaria que estalla, por eso se le llama el boom, como una gran producción literaria, más que nada en los años 60, 70, hay algunos que dicen desde los 50, que eso abarcaría también a Rulfo, pero bueno, se exploran nuevas formas de narración en el boom, se presenta la realidad latinoamericana, un poquito del contexto histórico social, muchos países de América Latina habían sufrido dictaduras, golpes de Estado, la intervención de Estados Unidos en la política, especialmente con gobiernos socialistas, por ejemplo en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en fin, la lista es bastante larga, pero lo importante es que hubo ciertas dificultades sociales, lo cual influye, y se puede ver algunos de estos aspectos en la literatura del boom. El realismo mágico, entonces, es este tipo de cuentos que mezclan la realidad y la fantasía, porque se puede decir que América Latina siempre ha interactuado con la mitología, los espíritus, la magia, etcétera, y eso es algo que exploran los escritores del boom. También este aspecto del indigenismo, de que somos una cultura que proviene de culturas prehispánicas, que tenían dioses y leyendas y todas estas cosas que hasta el día de hoy influyen en la cultura, entonces, de alguna manera estos cuentos del realismo mágico van a incorporar un poco de esto. Vemos juegos de narración, múltiples narradores, el tiempo no lineal que se cambian de periodos de tiempo, esto se ve mucho también, por ejemplo, con Pedro Páramo, que el tiempo no es lineal, el monólogo interior, los pensamientos de los protagonistas, etcétera. Y, pues, van a presentar temas de identidad, la realidad social, política, la pobreza, la injusticia, el abuso de poder, etcétera. Y aquí les tengo una cita que encierra muy bien lo que viene siendo este periodo de tiempo del boom. Los novelistas latinoamericanos se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos y su defensa de la acción política y social, y porque muchos de ellos tuvieron la fortuna de llegar a los mercados y las audiencias más allá de América Latina a través de la traducción, que obviamente, pues, esa interconexión de países, de lenguajes, pero también por los viajes y a través del exilio, porque recuerden que algunos de estos autores se van a exiliar, van a salir de sus países durante las dictaduras, y entonces hay más conexión internacional con América Latina. Pues bien, un poco sobre el contexto del boom. Y continuamos ahora con lo que viene siendo ya este cuento, No oyes ladrar a los perros. Aquí hay uno de los temas que yo considero más salientes. Más que nada es las relaciones interpersonales. Vamos a ver la amistad y el amor de un padre, pero también la hostilidad y el desprecio. Vamos a ver visualmente, o sea, en el diálogo, cómo cambia esa actitud del padre de estar preocupado, de mostrar su cariño, su amor, su dedicación, pero a la misma vez su decepción y cómo rechaza a su propio hijo por la vida que ha llevado. Entonces, vemos mucho esto del amor y el desprecio. La comunicación o falta de comunicación. El padre está queriendo conversar con su hijo, hacerle preguntas, que el hijo le responda, que le diga si escucha ladrar a los perros. Y pues el hijo poco a poco, poco a poco, va disminuyendo su conversación. Hasta el final no responde nada. Y es en lo que podemos asumir. Y aquí les voy a decir que a lo mejor el hijo muere, ¿no? El individuo y la comunidad, se puede decir que es una familia pobre. Y este hijo va a robar, va a asesinar a los propios miembros de su comunidad. Las relaciones de poder, podemos también conectarlo. Esto que no es uno de los temas más salientes, pero pues obviamente hemos tenido aquí una relación de poder padre-hijo, pero también el hijo y con los que lo rodean. Y él había asesinado personas, entonces él obviamente tenía poder de cierta manera, aunque un poder negativo, pero llega alguien que se va a encontrar con él y lo va a herir y dejar en estas condiciones fatales. Y obviamente las relaciones familiares entre padre-hijo, también se va a hacer referencia a la madre, también se va a hacer referencia al padrino. Entonces todo esto, pues es un mundo muy complejo de relaciones interpersonales. Bien, pues vamos a comenzar con el cuento. Es bastante corto, así que lo voy a leer todo y voy a ir comentando mi análisis y los recursos literarios, etc. Dice así. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Mira, sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. Entonces aquí estamos viendo ya desde el comienzo de la historia, porque así es como comienza. Obviamente es un diálogo, ¿no? Entre dos personas. Y podemos decir que este inicio es inmediarres. Recuerden, inmediarres significa el medio de la acción. Entonces no nos da preámbulos, no nos da una introducción ni contexto, simplemente entra directamente al diálogo entre los personajes y nos da a entender que están tratando de buscar algo. Entonces al empezar con inmediarres, se enfatiza este sentido de urgencia que siente el padre para encontrar la señal, para encontrar este lugar a donde se dirigen. Y aquí les pongo un poquito sobre los personajes. El hijo se llama Ignacio. Y entonces ya desde el principio vamos a saber esto. Sin embargo, el padre nunca se va a nombrar. Se puede decir que permanece casi como anónimo, ¿no? Vamos a ver también que el ladrar de los perros, este es un simbolismo que se va a repetir a lo largo de la historia. Y el escuchar el ladrido de los perros significa tener esperanza, ¿no? Están buscando el ladrido de los perros porque va a ser una señal de vida, una señal de llegar a este lugar donde les urge estar. Y pues es un símbolo de esperanza. Y como les dije, se va a repetir en varias ocasiones a lo largo del cuento y obviamente también en el título, ladrar los perros. Entonces no oír ladrar los perros implica no tener esa esperanza. Bien, vemos el diálogo. Recuerden que el diálogo también es una técnica narrativa que se puede usar en los cuentos cortos, en la novela, en el teatro. Y entonces digamos que en el examen de AP o en cualquier examen, en cualquier ensayo que tengan que escribir, siempre podemos usar el diálogo como un recurso literario o una técnica narrativa porque el diálogo nos revela qué está aconteciendo y quiénes son estos personajes. En este caso vamos a ver cómo hablan entre ellos, especialmente el padre porque el padre es el que va a hablar más y qué nos revelan sobre sí mismo, sobre la otra persona, sobre las condiciones que los rodean. Entonces piensen en el diálogo también como un recurso literario en la obra. Continúa el cuento diciendo, la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. Entonces aquí estamos viendo a los hombres que van caminando y de repente vemos también a su sombra. Entonces por lo tanto podemos hablar de una personificación o prosopopeya porque es casi como si la sombra tuviera su propia persona, estuviera haciendo acciones de treparse, de moverse y vemos que es una sola sombra tambaleante. Entonces nos está indicando, uno va cargando al otro, por eso están unidos y es solamente una sombra y tambaleante, porque el que va cargando, que es el padre, pues tambalea. Obviamente le faltan fuerzas porque ya se puede decir que es un hombre mayor. Así que para tener un aspecto visual, aquí vemos al padre cargando al hijo, por eso es una sola sombra, ¿verdad? Y tambalea porque lleva todo el peso de su hijo. Nos sigue diciendo el texto, la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Entonces aquí les tengo la imagen visual y la luna va a tener bastante simbolismo en la obra. Se va a repetir varias veces la presencia de la luna, es casi como si los está siguiendo y la luna va a reflejar de alguna manera o yuxtaponer la condición en la que se encuentran los personajes, especialmente Ignacio. Entonces aquí vemos la luna al principio de su recorrido o por lo menos al principio del cuento y también va a terminar con referencias a la luna hacia el final cuando van llegando al pueblo a donde se dirigen. Sigue diciendo ahora otra vez el diálogo, ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. ¿Tú qué llevas las orejas de fuera? Fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. Entonces vemos otra vez la repetición, esa constante y también lo podemos llamar leitmotiv. Recuerden que leitmotiv es esta frase o palabra que se repite a lo largo de la historia, de la novela o de la obra. Entonces el ladrar de los perros se va a repetir constantemente y lo cual enfatiza la urgencia que está sintiendo el padre de llegar a este pueblo que se llama Tonaya. Le urge llegar ahí. Por lo tanto, está enfatizándolo, recordando al hijo. Escucha, oye, a ver, ladramos los perros. Y es ese símbolo de esperanza que está ansiando tener la esperanza de llegar a tiempo, de llegar para ayudar a su hijo. Vemos un poquito del regionalismo cuando dice detrásito, que es una forma muy mexicana de hablar, con el diminutivo detrásito. Y esto aparece a lo largo de la obra, la forma popular de hablar del pueblo y no solamente en este cuento de Noyes ladrar los perros, sino en todas las obras, los cuentos cortos de Juan Rulfo refleja cómo habla el pueblo mexicano y así habla. Entonces esos regionalismos nos ayudan a conectar y pinta una imagen más realista del pueblo, que así se expresan. Muy bien. Un poquito sobre el contexto geográfico y social que también nos está dando aquí. O sea, si analizamos la situación, el padre ya va cargando a su hijo. Se supone que va, que ya lleva horas caminando. Entonces podemos asumir que estamos hablando de una familia bastante pobre que vive en un campo, en un rancho muy alejado de la civilización. O sea, viven completamente como campesinos, rurales. Y el pueblo más cercano les queda a horas caminando. Recuerden que estamos hablando de esto, a lo mejor tomaría lugar en los años 30, 40, donde no hay carros, automóviles, camiones para conectar rápidamente a los ranchos o el campo con las ciudades. Y ni siquiera es una ciudad, es un pueblo. Pero les urge llegar ahí porque ahí es donde van a poder recibir ayuda, ¿no? Entonces nos muestra un poquito sobre este contexto geográfico y social de que esta pobre familia no tiene mucho acceso a lugares con más recursos. Bien, continuamos. Dice, el viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Entonces aquí vemos ese cansancio del padre que se va a hacer más y más obvio, más evidente. Lo habíamos visto anteriormente también que se tambaleaba. Y entonces vamos a ver casi como si fuera un leitmotiv también el cansancio del padre. Bien. ¿Qué más les tengo aquí? Dice, hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, les arandeaban la cabeza como si fuera una zonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver, se me olvidó decirles el de la metonimia anteriormente. Fíjense, una forma muy interesante de describir al hijo que lo viene cargando, dice que se recorgó para descansar un poco sin soltar la carga de sus hombros. O sea, está identificando, o hasta se puede decir cosificando a su hijo en vez de identificarlo como sin soltar a su hijo, sin soltar a Ignacio, lo llama la carga de sus hombros. Entonces es casi como un tipo de metonimia porque el hijo representa una carga para el padre. No solamente físicamente, sino también podemos tal vez hablar económica, emocionalmente, mentalmente. Su hijo ha sido una carga para este padre. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué más tenemos aquí? Esta es otra técnica narrativa de las oraciones cortas. Entonces podemos hablar de diálogo como una técnica narrativa para que nos mencione algo sobre los personajes, su forma de ser, etc. Pero las oraciones cortas también es una técnica narrativa que hace todo un poco como más pausado o lo enfatiza. Entonces en este momento aquí estamos viendo, hablaba poco. Cada vez menos, temblaba. Estas son oraciones cortas que están apuntando a la urgencia de este momento y pues también al dolor que están experimentando ambos hombres. Uno por la carga que lleva y también el dolor emocional y otro pues vemos que se siente muy mal, que está bajo dolor. Y podemos asumir que está herido gravemente porque si fuera cualquier cosa pues se quedan en su casa a esperar a que se recupere. Pero está el padre cargando a su hijo por horas para llevarlo con un doctor, para llevarlo a un pueblo donde lo puedan ayudar, porque seguramente es algo de vida o muerte, ¿verdad? Entonces esas oraciones cortas enfatizan esa urgencia, lo que están experimentando y que también vemos en su forma de hablar, de hecho de Ignacio, y creo que aquí se los tengo también, las respuestas monosílabas. Una sola palabra, mal, algo, bájame. Entonces también apunta las respuestas a ese sentimiento, esa sensación que experimenta de guardar energía porque hasta al hablar les es pesado, ¿no? Vemos aquí otro recurso literario con el símil cuando nos dice que los pies se le encajaban en los hijares como espuelas. Está hablando de los pies del hijo que se le encajan a los costados o los hijares del padre como espuelas. Las espuelas, en inglés se dice spurs, las espuelas son ese objeto metálico que te pones en las botas, en el zapato, cuando eres un jinete, te subes al caballo y para que empiece a andar el caballo o manipular, controlar al caballo, le pegas con las espuelas de tus botas. Entonces está haciendo esta comparación pues para enfatizar ese dolor que está experimentando el padre y ese peso, ¿no? Luego vemos otro símil más abajo, le zarandeaba la cabeza como si fuera una zonaja, una zonaja es ese juguete que hace ruido cuando lo mueves, es como si fuera casi una cabecita y hace ruido, ¿no? Entonces el padre siente como su hijo se sacude y le mueve la cabeza, otra vez enfatizando ese dolor que está experimentando también el hijo. Muy bien, continúa diciendo. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él, acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Bien, entonces aquí vemos este antítesis, porque recuerdan, como les había dicho, que las respuestas del hijo se empiezan a ser más cortas y más cortas y más cortas. Y aquí entonces nos está dando ese contraste de que anteriormente sí le hablaba con oraciones más largas. Dice, se lo había dicho como 50 veces, hasta tal vez hiperbólicamente, ¿no? Pero entonces poco a poco va desvaneciendo, va perdiendo fuerza. Y ahora ni siquiera eso decía, esa antítesis que contrasta la condición actual del hijo de Ignacio. Luego vemos que aparece la luna, nuevamente como un leitmotiv, ese simbolismo que reaparece y vuelve a aparecer a lo largo de la narración. La luna, nuevamente, como si los estuviera siguiendo en su recorrido. Y luego fíjense también el cromatismo, que es otro recurso literario que se usa aquí con esto de la luna, porque nos dice que está colorada y les llenaba de luz los ojos. Entonces, de alguna manera, como les había dicho anteriormente, la luna refleja la condición en la que están, pero también en este caso podemos hablar de casi una juxtaposición, porque más adelante nos dice que Ignacio va descolorido, va iluminado por la luna, pero alcanzamos a ver que está descolorido, sin sangre, o sea, está perdiendo sangre Ignacio, porque seguramente tiene una herida muy profunda, muy peligrosa, que le está causando perder sangre. Y por otro lado vemos la luna que está colorada, entonces, por lo tanto, podríamos hablar de una juxtaposición, una antítesis entre la luna y el propio Ignacio. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El padre dice, Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como del lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. Entonces, nuevamente vemos algo de diálogo entre el padre e Ignacio. Vamos a ver algunos de los recursos literarios. Bueno, primero vemos las súplicas del padre y nuevamente esa repetición. Entonces, el padre le está pidiendo a Ignacio que le ayude a escuchar a los padres. ¿Por qué no quieres decirme? Es casi como que Ignacio nunca ha querido aportar, apoyar, ayudarlo. Pero obviamente, pues, no escuchan ladrar los perros todavía. Esto significa que a lo mejor todavía no llegan y por lo tanto apunta a esa falta de esperanza o esa ansiedad por tener esperanza de que ya mero van a llegar. Nuevamente nos apunta al contexto social de que en Tonaya hay un doctor, hay quien le pueda ayudar y en el pueblo o en el rancho donde provenían no había quien les ayudara, ¿verdad? También se nos da algo de contexto sobre la situación en la que está Ignacio y el por qué, o más bien, sí, conectado de por qué está en esta condición, ¿no? Nos dice, te he traído cargando desde hace horas. Esto también es algo que se repite, ¿no? Anteriormente también ya nos había dicho que ya había caminado por horas. No te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. O sea, quienes sean serían personas. Podemos tal vez asumir que era más de una persona que comenzaron algo y podrían acabar con Ignacio si el padre lo deja ahí, ¿verdad? Entonces podemos empezar a hacer conexiones, podemos empezar a hacer predicciones de por qué Ignacio está malherido y podríamos hablar de un enfrentamiento físico y bastante violento en el cual Ignacio salió herido casi a muerte y pues alguien le ayudó al padre a subírselo a los hombros para poder llevarlo a salvo. Entonces el padre tiene miedo de dejar a su hijo y que esas personas vayan a venir, ya sea a vengarse, a matarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense como les había comentado de uno de los temas principales es el amor y el desprecio, la amistad y la hostilidad. Estamos viendo aquí cómo el padre se preocupa por el bien de su hijo, ¿verdad? No quiere que nada malo le pase y obviamente el hecho de que lo ha estado cargando por horas indica su dedicación, su afecto hacia su hijo. Y luego también vemos su determinación, te llevaré a tonaya, tambalea, da dos o tres pasos al lado, pero sigue su camino porque está determinado para ayudar a su hijo. O sea, no importa qué tanto sufra, qué tanto le pese. Bien, nuevamente el cansancio físico del padre también es paralelo con el deterioro del hijo. El hijo ya no quiere continuar y él ni siquiera está caminando, pero él quiere dormir. O sea, recuerden que también el dormir pues se conecta con la muerte, ¿no? Entonces vemos ese deterioro de Ignacio. Sigue el cuento diciendo, la luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. ¿Todo esto qué hago? No lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Muy bien. Entonces aquí una parte muy interesante del cuento porque se nos empieza a dar más contexto. Es por eso que ese diálogo y que de hecho podemos hablar de un monólogo en esta situación, nos está hablando más y más de quién es Ignacio, quién es este señor, un poco más sobre ese contexto. Pero bueno, nuevamente vemos ese leitmotiv de la luna, esa repetición. Ahora vemos un cromatismo oscuro. Recuerden que anteriormente habíamos hablado de la luna colorada, grandota en el cerro, en el cielo, pero ahora vemos un cromatismo más oscuro, casi azul. Entonces nuevamente nos va indicando ese progreso, esa trayectoria, pero también ese deterioro que están experimentando. Vemos el monólogo del padre que va a tener ciertos monólogos pausados porque está cansado, pero es bastante revelador. En primero, se nos da a entender que está resentido con su hijo, no lo hago por usted, le dice, lo hago por su difunta madre. Entonces, este sacrificio que está haciendo el padre lo hace en honor y respeto a la memoria de la difunta madre, nos da a entender que la madre murió, la madre de Ignacio murió, por lo tanto, Ignacio es huérfano de madre y este señor, el padre, es viudo, seguramente no se volvió a casar y vemos que él le guarda todavía un afecto a su esposa muerta, ¿no? Y todo lo que hace los sacrificios lo hace para darle honor o honra a ella y nos da a entender también que el padre se encontró a su hijo malherido en el camino, ¿no? Nos dice, si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré, entonces nos da a entender que el padre llega y se encuentra Ignacio pues en unas circunstancias muy peligrosas, ¿no? Luego vemos también algo muy interesante aquí porque vemos un cambio drástico en la conversación anteriormente, ¿cómo te sientes? Ya me lo llegamos, ¿no? Oyes ladrar a los perros y ahora vemos un cambio, un tono muy diferente porque ahora le empieza a reprochar, le va a echar en cara sus verdades y vemos un cambio del tú al usted y ahora no es común que un padre le hable de usted a un hijo, lo opuesto sí sería común de que un hijo le hable de usted a un padre, pero en este caso el usted se está usando no para mostrar respeto, que muchas veces el usted es para mostrar respeto, sino también para crear distancia, distanciamiento emocional, ¡ay usted! ¡ay usted! entonces crea una distancia emocional y es lo que el padre está tratando de hacer aquí, entonces de esto también lo podemos llamar como una técnica narrativa, este cambio en la sintaxis del padre, ¿no? que cambia del tú al usted para enfatizar ese enojo, ese resentimiento que tiene con su hijo. Vemos también una enumeración de las cosas malas que le ha causado el hijo al padre, ¿no? dificultades, mortificaciones, vergüenzas, ¿no? Entonces se enfatiza esa carga emocional, no solamente la carga física, sino emocional también que el padre ha soportado. Continuamos, dice, me derregaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos, eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo, he maldecido la sangre que usted tiene de mí, la parte que a mí me tocaba la he maldecido, he dicho que se le pudran los riñones la sangre que yo le di, lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente y gente buena, y si no, allí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre, a él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted, desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo, entonces nuevamente vemos este monólogo del padre que le reprocha muy fuertemente a su hijo, básicamente lo desconoce, lo rechaza, no quiere nada más que ver con él, hasta lo maldice, como dice aquí, la parte que a mí me tocaba la he maldecido, que se le pudran los riñones la sangre que yo le di, o sea, casi hasta le está deseando la muerte a su propio hijo, se puede decir, entonces palabras muy fuertes, un tono muy acusador, usted, usted, usted hizo esto, usted hace lo otro, y pues obviamente le están echando en cara en estos momentos de gran sacrificio que hace el padre, le está echando en cara todas las cosas malas que ha hecho el hijo, y nos está dando a entender que es un criminal bastante serio, porque no solamente roba, sino que mata gente, y luego vemos aquí la elipsis, o no lo tengo, bueno, pero bueno, tenemos la elipsis aquí, porque hace una pausa dramática para enfatizar que es buena gente la que este muchacho está matando, y luego nos da a entender que mató a su padrino tranquilino, que así identifica a este otro personaje, y esto es algo muy serio, porque pues si están familiarizados con la cultura latina, hispana, en México, un compadre, un padrino, pues es como un segundo padre, es quien te va a cuidar si tus papás llegan a faltar, pero aquí nos está diciendo que este muchacho, Ignacio, mató a su propio padrino, ¿verdad? Por eso vemos aquí esa pausa, porque el padre le está echando en cara de que haya hecho algo tan malo, dice, ese no puede ser mi hijo, te desconozco, no quiero saber nada de ti, cuando te cures, te vas, ¿verdad? Nuevamente vemos que le habla de usted aquí en esta parte, pero fíjense qué chistoso cuando cambia de esta parte de este monólogo al siguiente, mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo, no veo nada, peor para ti, Ignacio, tengo sed, entonces vemos ese cambio drástico de usted a tú nuevamente, entonces va a haber ese juego de referencia a usted y tú, anteriormente lo estaba regañando, lo estaba reprochando, lo estaba maldiciendo, crea ese distanciamiento emocional con el usted, pero inmediatamente, instantáneamente, el papá vuelve a preocuparse, ¿crees que ya estemos? Otra vez vemos ese leitmotiv de oír a los perros, de tener esa esperanza y ahora está usando el tú para nuevamente crear esa conexión con su hijo, sin embargo, no ve nada, no hay señal, no hay esperanza y ahora empezamos a ver este aspecto de tener sed porque este hijo ya está en las últimas, se puede decir y el papá le dice aguántate, ya debemos estar cerca, lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos debías de oír si ladran los perros, haz por oír, nuevamente se enfatiza este leitmotiv, el simbolismo de los perros, tener esa esperanza, el padre todavía tiene energía, todavía tiene fuerza, pero el hijo lentamente, lentamente está agonizando, está muriendo, muy bien, continuamos, dice el hijo, dame agua, aquí no hay agua, no hay más que piedras, aguántate y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua, nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo, tengo mucha sed y mucho sueño, entonces, este momento es muy importante y simbólico porque no solamente está hablando de la situación literal, sino también simbólica, espiritual, de que es un lugar sin recursos, no hay agua, no hay más que piedras, aguántate, entonces, sabemos que el agua es un símbolo de vida, si no hay agua, no hay vida, entonces, por lo tanto, también se enfatiza esa pérdida de la vida con Ignacio porque al no haber agua significa que no va a haber vida, no hay más que piedras y las piedras pues son objetos inánimes, señal desértico, y eso también apunta a la falta de posibilidades de recursos económicos, hasta la propia tierra no tiene para para darles a esta pobre gente, ¿no? Entonces, está enfatizando esa situación socioeconómica de la gente campesina de México, este, y luego continúa la conversación o el monólogo del papá, va a continuar con estas memorias y de hecho aquí vamos a ver como un tipo de flashback porque el papá lo va a regresar al tiempo para recordar a la madre, dice, me acuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella, no tenías llenadero y eras muy rabioso, nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue, tu madre que descanse en paz, quería que te criaras fuerte, creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén, no te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Entonces nuevamente este monólogo muy fuerte, aunque de hecho aquí no cámbiala usted, sigue con el tú tal vez porque son esas memorias del pasado de cuando era bebé y pues nos está dando a entender de que Ignacio ha tenido ciertas características que han permanecido con él toda la vida, de no tener llenadera, de querer más y también nos apunta tal vez a la falta de recursos de esta familia porque el hijo se acaba la leche, ya no hay más recursos, ya no hay más comida y la pobre madre tiene que darle agua, ya no tiene más leche, no tiene otra comida que darle más que agua. Entonces está apuntando a este tipo de comportamiento que no paró y es lo que dice aquí el papá, nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza porque ahora el hijo por querer más o tal vez por ni siquiera tener, ¿verdad? Se vio obligado a seguir esta vida criminal para poder conseguir más recursos, para poder conseguir una vida, ¿no? Luego se nos da a entender que la madre murió en un parto, lo cual era común en aquella época, especialmente entre las clases bajas, porque no tenían asistencia médica y podemos asumir que tal vez en este embarazo no solamente murió la madre sino también el hijo porque en ningún otro lugar se menciona el hermano o el hijo de este señor, ¿no? Y recalca la gravedad de lo que ha hecho Ignacio al decir que él hubiera vuelto a matar a su mamá si ella estuviera viva por estas acciones criminales que él ha hecho. Muy bien, vemos la elipsis que como les había dicho es la pausa dramática de que el padre no puede creer que su hijo esa rabia de bebé ahora se ha convertido en rabia de adulto y pues lo ha hecho un criminal, Una gran decepción. Bien, continuamos, ya casi el final, dice, sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó al soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Llora, Ignacio, lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal, parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie, ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quién darle nuestra lástima, pero usted, Ignacio. Entonces, muy triste este monólogo, se puede decir ya casi son las últimas palabras del padre hacia su hijo, ¿no? En este párrafo estamos viendo la agonía de Ignacio que está agonizando ya sus últimos momentos, sus últimas señales de vida, deja de apretar las rodillas, se está desguanzando, se está desvaneciendo, ¿ya? Y luego el padre está anotando, dice, allá arriba se sacuda como si sollozara, se sacude la cabeza, pero parece como si sollozara y lo mismo aquí también las gruesas gotas como de lágrimas. Entonces, podemos hablar de un tipo de ambigüedad en la narración, el narrador no nos deja muy claro qué es lo que está sucediendo, porque puede ser que esté sollozando, simplemente que le esté colgando la cabeza, puede ser que las gruesas gotas sean lágrimas porque está llorando, puede ser que sean gotas de sangre, ¿ya? Nuevamente se usa la ambigüedad en este momento y en ningún, en el resto del texto no nos dice explícitamente que Ignacio murió, ¿verdad? Entonces, simplemente se nos dan estas señales y creo que esto es al propósito porque nos hace sentir esa angustia del padre, esa desesperación de llegar, de escuchar los perros, de la carga que trae y el propio padre a lo mejor no está seguro qué es lo que ocurre con su hijo, ¿verdad? y es casi como si fuera un tipo de confesión, ¿verdad? Recuerden que la confesión es muy importante para la cultura católica tradicional, entonces de alguna manera el padre lo está ayudando a arrepentirse de sus pecados confesándolo de todo lo malo que él ha hecho y nuevamente volvemos a ver que cambia del tú al usted en este párrafo también nuevamente para enfatizar esa decepción que siente el padre hacia su hijo. También algo interesante que se nos da a entender aquí cuando dice ¿qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Parece que Ignacio pertenecía a una banda de ladrones, a una pandilla de aquella época en la cual pues ellos se dedicaban a robar para pues tener recursos, ¿no? Y parece que todos los amigos o todos los ladrones de esta banda fueron asesinados y parece que Ignacio es el último que ha quedado sin vida y el padre le dice ¿tú tienes a quién darle cuenta? Tú tienes una familia que te quiere, que te ha dado cariño pero parece que no le debes nada a nadie. Entonces está enfatizando esa decepción que tiene el padre hacia su hijo porque en esta familia le ha dado cariño. Aunque es una familia pequeña y que han sufrido mucho, el padre no merece este tipo de angustia. Bien, pues llegamos a la última parte y nos dice allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban los perros y tú no los oías Ignacio dijo no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza y ese es el fin. Muy triste y podemos ver en toda esta parte final esa gran ambigüedad sobre la vida y la muerte del hijo, ¿no? Entonces aquí ya en esta parte parece que Ignacio ya no tiene vida, ¿verdad? Hay varias señales pero no se confirma por ejemplo podemos hablar en ningún momento el hijo dice oh ya escucho ladrar los perros y el padre le estuvo preguntando bastantemente ¿los oyes? ¿los oyes? ¿escuchas algo? y el hijo nunca jamás escuchó nada al final de este monólogo que les había dicho el padre le hace varias preguntas y el hijo ya jamás responde ¿verdad? Entonces el hijo tal vez nunca escuchó ladrar los perros nunca tuvo esa esperanza de llegar a tiempo luego vemos también por ejemplo el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado nuevamente ese como ambiguo descoyuntado significa ya cuando estás como casi despedazado tus tendones están desunidos luego también está esta creencia de que los muertos se quedan tiesos y que lo tiene que destrabar difícilmente como si se hubiera quedado así atorado y el padre por fin cuando se libera de ese peso de su hijo escucha ladrar los perros ¿no? Entonces aquí es donde se puede decir se cumple esa esperanza pero ya demasiado tarde ¿no? Y termina con esta pregunta retórica porque se puede decir que pues el hijo Ignacio ya está muerto y tal vez el padre está al tanto o está sospechando que su hijo ya está muerto y pues le hace esa última pregunta de decepción ¿no? el leitmotiv de los perros que termina con eso recuerden es casi como una narración cíclica como un círculo porque empieza con no escuchas ladrar los perros a ver si los escuchas y luego también termina con la misma pregunta entonces es el leitmotiv desde el título desde el inicio del cuento hasta el final La pregunta retórica no lo soías Ignacio enfatiza esta decepción de que tal vez el padre sabe que su hijo está muerto pero más que nada de que su hijo jamás le dio esperanzas al padre ¿no? ni en la vida y ahora en este momento de muerte tampoco lo ayudó tampoco le dio esa esperanza a este pobre padre y pues bueno este es el final del cuento espero que mi análisis les haya sido de ayuda como siempre les invito a que se suscriban a mis plataformas especialmente a mi página web carinaspanish.com y también aquí en este canal de YouTube por favor suscríbanse denle like al video dejen algún comentario compártanlo y nos vemos en el próximo episodio hasta luego